Y es momento de enlazarnos contigo Miguel de la Cruz, el reporte del Festival Internacional Cervantino y el fin de semana como vienen las actividades. Te saludo Miguel, buenas noches, adelante. ¿Cómo estás Guadalupe? Buenas noches, hoy transmitimos teniendo de fondo la escalinata de la Universidad de Guanajuato. Bueno, ¿por qué este motivo de fondo? Porque ya está en marcha el ciclo de cine. Cine de la India están proyectando cada noche a las 20, 30 horas. Bueno, y desde aquí te comento que ya entra el Festival Cervantino en su 46ª edición en el segundo fin de semana. Lo más sobresaliente en el siguiente resumen. La Chivagantiva es un grupo que nació en Bruselas con la fusión del punk, música electrónica y rock. Desde el 2011 ha hecho giras internacionales que en el 2016 los trajo a México en el Vive Latino y ahora llega a la Alhóndiga. Nosotros vamos para el ofistero y eso es lo que nos gusta, divertirnos, pero también hablamos de cosas fuertes que nos pasan en el momento. Desde Aguascalientes, un grupo que interpreta música tradicional mexicana con el exclusivo sonar de las cuerdas. Son Cuatro ha transitado en el mundo de la música desde 1984. Parte de la actividad del Cervantino que se lleva a cabo en la ciudad de León tiene que ver con las artes plásticas. Obras de la colección FEMSA se exponen a partir de este viernes en el Museo de Arte e Historia de León. Que ofrece un recorrido desde inicios del siglo XX que inició, con el proyecto de modernidad y su promesa de prosperidad, hasta hoy con los problemas que enfrenta la sociedad contemporánea. Bien, Guadalupe, una actividad que llama mucho la atención estos días es precisamente el ballet nacional de Eslovenia. Presenta una versión propia de la consagración de la primavera. Sobre esto, la siguiente historia. Literalmente inundó el escenario uno de los ballets más importantes del mundo, el nacional de Eslovenia, Maribor. Puso entre la superficie y los pasos de sus bailarines una capa lustrosa y resbaladiza. Lo especial de nuestra coreografía de Eduard Kluge, introduce un nuevo elemento que da miedo a los ballarines. Es el agua. El agua en el escenario es la promesa de lo imprevisto. Sin embargo, esta versión de la consagración de la primavera utiliza el agua como símbolo del inicio de la vida. Los bailarines tuvimos que trabajar y caer mucho, porque está completamente diferente, porque bailas una superficie resbaladiza y todos los movimientos cambian totalmente. Motivo de recreación para grandes coreógrafos como Maurice Bellan y Pina Bausch. La consagración seduce a un ballet más. Esta música de Stravinsky, la coreografía, provocó un choque en el público desde que se presentó por primera vez en París, hace más de 100 años, porque era muy distinto a lo que había antes. El Ballet Nacional de Eslovenia además presentó Stabat Mate, obra sobre la relación madre-eya. Guadalupe, te comento que entre este viernes y el próximo domingo habrá más de 40 actividades en el programa general del Festival Internacional Cervantino. Una propuesta para visitar Guanajuato y disfrutar de la fiesta de arte y cultura. Desde aquí el reporte con imágenes de José Luis Cortés y Luis Virgilio. Muy buenas noches y buen fin de semana. Igual para ti, Miguel. Hasta pronto. Hasta pronto. Saludos a Guanajuato y a Miguel de la Cruz que nos ha estado informando del Festival Internacional Cervantino.